Mi mujer no sabe lo que hacemos Tu novio no sabe que te robó Tu solo dime cuando nos vemos Pa' darte bien duro te deseo Tu estado ni te lo comenta No le doy like a tu foto Digo que no quiero a quien la miento Si ambos sabemos que soy adicto ese tato Tu solo llamas pa' chingar Mama, a mi me gusta cuando pides Mas cuando te me pones en pose Me lo lambe, me lo escupe Te me trepa, me brinca Tu solo llamas pa' chingar Mama, me encanta cuando tu me pides Mama, cuando te me pones en pose Te me trepa, encima Te viene y tu misma lo introduces Mama chingar con las dos manos en la pared Cuando se viene me dice que no pare Llamo pa' chingar, tiro un buen celular Que pa' darte castigo siempre estaré Se puso en cuatro cuando vio que me paré Y me vengo adentro, mami, no lo sacaré Abre la pierna, te la voy a mamar Déjate llevar, que te va a gustar Ponte en cuatro pa' pasarte la lengua Y me vengo adentro del hombre o el coxi Los ron son a doce si explotan la oxi Y me quedo pegado como esposa Y tiene el toto juicy rosa como el tosy La toco y se moja Me llama pa' que la recoja Porque le doy y se la dejo robar Dime que se te antoja y yo te complaco Ese cabrón ya te da asco Tú dices que él no te complace Yo siempre voy a darte pa' hacer lo que pase Desnúdate, trépate pa' sentirte caliente Tú le dices que no, pero miente Seamos todos dentro de la habitación Pero que no se entere la gente Tú solo llamas pa' chingar Mama, me encanta cuando tú me pides Mama, cuando te me pones en pose Te me trepas encima Te viene y tú misma lo introduces Tú solo llamas pa' chingar Mama, que a mí me gusta cuando pides Cuando te me pones en pose Me lo lambes, me lo escupes Te me trepas, me brincas Te viene, yeah Lo hacemos bien rico en la cama Cada vez que llamo tú siempre lo coges Porque sabes que tienes ganas Te meto bien duro y eso se te inflama Te conocí ayer Lo hicimos ayer y dices que me amas Y pregunta por qué me tardé Te voy a hablar claro, me metí un par de tramas Tamo en la habitación Quítate el pantalón Ponte la posición No va a haber confacción Un poco de tensión Pero prende un plon Y te doy cinco dos No fue mi intención Como quieras, querías hacerla Fue tu decisión Por esto es la conversación No quiero que nadie se entere Que tu novio te metas Me saca el bicho en el asiento En la guagua Y me lo chupa Como hielo de piragua Lo pa' posea La baby está pilla Te voy a restar Limpales tu tablilla Te pongo en cuatro Si vas pa' la silla Pa' ese cemento Tengo la varilla Quemamos en la playa Sentado en la orilla Mi cabezón Se le nota en la mejilla Me envía nub con cojones Se las pega Ya tendrá sus razones Le gusta cuando brilla Mi roleta Pero le encanta Cuando le doy Me acepta El miedo siempre Lo deja en la cabeza Bota el corazón Y déjame las tetas Siempre me llama Pa' que se lo meta Si fuese por ella Hacemos un OnlyFans Me tiene bellasco Le gustan los cascos Se toca Cada vez que ve mi retrato Pasto y rola Pa' pasar la cul Le como ese culo De norte a sur Con mi lengua En tu cuerpo Es un tour Los panty rojos Como Chicago Bull Estamos en PR Pero en este cuarto Parece que viajamos A Singapur Me encanta cuando Me le vengo adentro Me encanta cuando Hace sus movimientos Cuando va a venirme En su cara Me vengo Yo siempre te lo meto A capela Yo voy a romperte No voy a perder tiempo Yo te pongo a cuatro Te viene y lo siento Te busco en el carro Y debajo en el asiento Te voy conmigo Bajo en la vallaquera Me vengo en su boca Mientras ella se toca Eh Una demonia Con él vive una vida irrónea Conmigo te vienes y ya Fin de la historia Delambo completa El pollo, las tetas y el toto Me gustan tus rotos Me gritas papi si te azoto Te pongo a mamarme el bicho En la corpeta Y yo Te meto hasta que te me quites Con el son pelea Y conmigo el desquite Me llamas cuando quieres Que te lubrique La última vez me dijiste Que será la última vez Pero volviste y llamaste A propósito Te portas mal Porque sabes que voy a castigarte En el apartment de parque Que escuestre Puede que te secuestre Será mi estudiante Por tu esto se metre Dile al novio tuyo baby Que te preste Ah Tú eres una bandida Y quieres que te arreste Que se Tú eres una bandida Y quieres que te arreste Tú se lo llamas Pa' chingar Na' ma Porque a mí me gusta Cuando pides Más Cuando te me pones En pose Me lo rambe Que me lo escupe Que me trepa Me brinca Te viene Yeah Baby Las libras de creepy Las caché Y hubo bebé A listas de que pasó Por ti a las tres Hoy nos vamos pa' la suite Que tengo reservada En el guest Tengo una página Porno en mi galería De tantas veces Que la grabé Termino y quiere repetirlo otra vez Tranquila que él no sabe Na' ni nos ve Sé que lo que hacemos No es lo justo Pero es inevitable Si tú me gustas Yo te gusto Él te trata seco Y conmigo Termina chorrea Como pompa de acueducto Me siento agricultor Sembrando en tu terreno Mi arbusto Me la robé Como corrupto Le gusta lo sucio Por eso es que le doy Y le insulto La broma Llámame cuando quiera A chingar Y lo hacemos con discreción Pa' que no se enteren de na' Te tengo en la vida Te tengo en mi mente Tengo una barra Y me hace el cuerpo Y formé guitarra Me enamora cuando se espatara No estamos en amor Ninguna de los dos se amarran Ella quiere calor Se viene y desaparece Habrá cadávera Y sigue normal en la de ella Encima mío se ve bella Me hizo un hechizo La piel se le erizo Rompen todos los flow Pero la se orizo No hay una más rica que ella Si te envuelve te estrella Yo de este la primera me juzgué Te empelele Vuelve la nargala a tu cuello Y la gomilla de la cabeza a los pies Tú solo llamas pa' chingar Na' Ma' A mí me encanta cuando pides más Cuando te me pones en pose Tú sola me prendes y enrolas Y me descontrolas Girl Tú solo llamas pa' chingar Na' Ma' A mí me gusta cuando pides más Cuando te me pones en pose Me lo lambe Me lo escupe Te me trepa Me brinca Te viene Yeah César Rimmis Baby Tú me llamas pa' chingar Na' ma' Eso es lo más que me gusta de ti No me llames pa' ma' na' El Kati Paulito Habla Oswald Oswald Panda Black on the beat Chang Hawings Turon Blanco Dígalo Benny Pepe a burlar Mele Pele Michael Nincone y Parapu Balboon Baby Music Yeah Pepe S Roma Miami Yeah Epica Glass Neighborhood Tres letras Los L's Los G4 Baby Dime sinfónico Sexy 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 Roque G3 Cap'n Loque Tres letras Tres letras ño